Como parte de sus primeras actividades protocolares, el general de división Juan Carlos Enríquez, nuevo comandante del comando conjunto, visitó al alcalde Mauricio Soria Maquiavelo. Con el jefe comunal, el general Enríquez sostuvo una amena conversación sobre esos temas de interés para sus instituciones. El día viernes cuando asumí mi cargo, tuve la oportunidad de conversar con el alcalde y hoy día estoy acá para cumplir una actividad protocolar de saludo. Después conversar con el alcalde de algunos temas que son importantes para la región. Conversamos sobre el tema de los puertos, la visita del Papa. Y en general, entrevistarse un poco más de la problemática que tiene Iquique para poder uno integrarse al rodaje normal de una ciudad que es tan importante para el país. En cuanto a los desafíos que se vienen para el comando conjunto, el general Enríquez destacó que estos principalmente se refieren al área de defensa, pero no dejaron de abordar los aspectos logísticos de la visita del Papa Francisco. Por lo tanto, nosotros somos responsables de proyectar la política de defensa a través del Estado de Unión Conjunto y que en síntesis es contribuir, contribuir a la mantención de la paz y contribuir a la seguridad de todos nuestros conciudadanos y también aportar en la medida que se pueda de nuestras capacidades militares para enfrentar distintas contingencias y fundamentalmente lo que hoy día se conoce como operaciones militares distintas a la guerra y que no solamente están dadas por emergencias y catástrofes, sino están dadas por cualquier otra contingencia que se pueda sufrir en la región. Bueno, la amplitud que tiene el Comando Conjunto Norte es bastante grande, no solamente se radica en Iquique, sino que se extiende hasta la región de Antofagasta. Sobre la visita del Papa Francisco, que es el gran evento más cercano que tiene la ciudad, el jefe del Comando Conjunto Norte señaló que será un acontecimiento y en él toda la ciudad debe involucrarse. Gracias. Gracias. Gracias.